Este encuentro, Policía-Fiscalía General de Naciones Inéditos, en la historia de las dos instituciones no se había dado, y hay un propósito, el propósito de país, el propósito de trabajar juntos para que la criminalidad reciba de las capacidades de las dos instituciones un trabajo judicioso para llevarlos a la justicia. Voy a permitir leer la ruta de acción acordadas en este encuentro. La primera, generar un plan de acción y seguimiento conjunto sobre 26 iniciativas agrupadas en los cuatro ejes temáticos tratados en la jornada de diálogo a nivel nacional, regional y local. La segunda, ruta de acción, actualización y renovación del convenio interadministrativo entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación. La tercera, la conformación de grupos de trabajo para la interoperabilidad de sistemas de información, la capacitación, el trabajo de indicadores conjuntos, la estandarización de procesos y actualización de manuales, la creación de un comité de análisis conjunto, Fiscalía-Policía, la gestión operacional conjunta, almacenes de evidencia y disposición final de elementos materiales probatorios, el fortalecimiento a los centros de atención a víctimas como prueba piloto en 12 municipios de 12 departamentos que tienen más de 42.000 víctimas, entre ellos territorios de paz como Nariño, Cauca, Amazonas, Utumayo, Caquetá, Santander, Arauca, Chocó, Guadiare, Baufez, Guainía y Lichada. Allí, este despliegue estratégico será atendido por las dos instituciones con fiscales y funcionarios de Policía Judicial 24 horas a la semana. Señora Fiscal, en esta dinámica, anunciar ante ustedes la articulación de la Policía Judicial de las dos instituciones a través de la interoperabilidad de bases de datos como SPOA, SIGIC y acceso a herramientas especializadas como Watson y Macri, entre otras. El ajuste de procedimientos para la toma de decisiones sobre el almacenamiento y disposición de elementos materiales de prueba y de evidencia física. Establecer un portafolio de la oferta conjunta de los servicios para la investigación criminal. Quedaremos una mesa técnica permanente entre la Policía y la Fiscalía para mejorar el acceso a la calidad de los datos de los sistemas de información, así como formular planes y programas de inversión que contribuyan a seguir fortaleciendo el análisis criminal que vive el país. Identificar también necesidades conjuntas en el territorio para presentar propuestas de fortalecimiento ante el FONSET, mejorando las capacidades de la Policía Judicial de las dos instituciones. También el establecer mecanismos conjuntos de seguimiento y evaluación con indicadores de resultados y de impacto. La activación del Consejo Nacional y Consejos Seccionales de Policía Judicial. La capacitación conjunta a partir de la oferta académica de las dos instituciones. Importante también la actualización del Manual Único de Policía Judicial y Manual de Cadena de Custodia. Y el acompañamiento de la Policía Judicial durante todo el proceso. Esto tiene que ver con el Acuerdo 004 del Consejo Nacional de Policía Judicial. Señora Fiscal, la seguridad territorial, haciendo énfasis en una ofensiva contra el crimen organizado y sus finanzas, a través de enfocar capacidades interinstitucionales de investigación y análisis para contrarrestar las finanzas criminales en sus distintas escalas y modalidades. Quitarle los recursos a los criminales es una de las prioridades. Destacar fiscales especializados con carga única en los territorios para la investigación de organizaciones criminales y sus finanzas en casos de alto impacto. Aquí también juega un papel importante la cooperación internacional. La creación y fortalecimiento de programas de capacitación en investigación sobre criptomonedas, billeteras virtuales e información en la nube. En las escuelas, tanto de la Fiscalía, que es la de Altos Estudios, y la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional. La articulación interinstitucional mediante la aplicación del modelo integral de improvisación y focalización ha adaptado a los territorios. Y por último, crear indicadores de impacto en la disminución del fenómeno y en las finanzas criminales.